Hola amigos, en esta ocasión subo este vídeo porque os tengo que decir una cosa Subo 600, 601, 602 seguidores, 603, 605, 604, 603 Cada vez que subo un vídeo comprometedor para algunos Se me dan de baja 1, 2, 3, 4 Que os den por el culo A ver si creéis que yo tengo el canal para ganar dinero Yo ya he trabajado toda la vida para tener el futuro asegurado No me hace falta, no pienso vivir jamás de un puto canal de Youtube Si no podéis soportar que diga que sois unos ceporros Porque es que lo sois Ceporros y me voy a callar más palabras Porque digo que habéis envenenado España, que estáis venenando las aguas subterráneas Con los pulines de los cerdos, con los herbicidas que habéis matado toda la naturaleza Los pájaros, los insectos, la macrofauna del subsuelo Que tan beneficiosa era para vosotros Por eso os tengo que decir que sois unos putos ceporros Porque hasta lo vuestro lo habéis matado, lo que necesitáis Estáis condenados a seguir echando más mierda Porque si no ya no vais a coger jamás Si en vez de escuchar y decir Oye, a ver estos sindicatos de mierda que tenéis Sindicatos agrícolas Que os están llevando al Y nos están llevando a todos al camino del genocidio Que todo lo que se bebe y se come Incluso las gotas de lluvia están llenas de glifosato Que sois unos genócidas Todos, desde vuestra mierda de sindicatos Hasta los ceporros que lo estéis utilizando Y los que lo están vendiendo en las tiendas Si no lo podéis soportar Ya por favor Todos los que lo estéis soportando A trancas y barrancas Os vayáis del canal ya En lugar de rectificar Si no sois capaces Si no tenéis cojones de rectificar Y de pedir perdón Y de hablar con el vecino Y el otro Y el otro Para decir Mira lo que estamos haciendo Que Creéis que Que he llegado a oír A dos alcaldes Aragoneses Es decir Que es que los agricultores Somos los más Los mayores ecologistas que hay Sois unos genocidas Dentro de diez años Casi el cien por cien de la gente Tendrá cáncer Por la mierda Que estéis echando Para dar de comer No a la gente A los cerdos de las granjas El que no le guste Lo que diga Nada más ver Que se vaya a la mierda Y el que está soportándolo Porque Que se vaya Ya Quiero que os vayáis A la puta mierda Yo no tengo el canal Para ganar dinero Yo tengo el canal Para abrir los ojos A la gente De lo que está pasando Y de lo que va a venir Que desde que empezasteis A echar los herbicidas En el año 1995 Por ahí Que fui cuando vi los primeros Los que salimos a fotografiar Los que nos interesamos Por la naturaleza Desde los siete años Y voy a hacer Sesenta y ocho Más Sesenta años Viendo pájaros Y viendo naturaleza Sabemos perfectamente Lo que habéis hecho Cuando empezasteis Pues no teníais mucha culpa Porque os engañaron Yo lo comprendo Pero ahora lo sabéis Y todo por la vil peseta Es que si no No cojo Pues Políticos Sindicatos Y ceporros Vais a acabar Con todos nosotros Y a mí me da igual Porque yo la vida buena Lo rica Lo bonita Que es joven Ya la he vivido Pero anda que dejáis Incluso a vuestros propios hijos Y nietos Una mierda Es lo que estéis dejando Así que por favor El que no le guste mi canal Porque digo lo que hay Con los purines De los cerdos Y toda la mierda Que estáis echando En los campos Por favor Cuando abra de nuevo El ordenador Y entra el canal Por favor Quiero que os hayáis Ido todos A la puta mierda Al que no le guste Lo que estoy contando De lo que está pasando Pero por favor Que es que Con el canal No voy a comer nunca Pero de lo que vosotras De la mierda Que vosotros creáis Desgraciadamente Si tengo que comer Y así lo dijo Y así lo dejó A la mierda Y así lo dejó